Existen tres aspectos que diferencian una decisión ejecutiva de las decisiones cotidianas. Primero, debes tener en cuenta las consecuencias estratégicas de la decisión que vas a tomar. ¿Cómo influye la decisión en el posicionamiento de tu organización en el mercado? ¿Qué harán los competidores después de tu decisión? En segundo lugar, analiza las consecuencias económicas. No te limites al impacto a corto plazo. Analiza las consecuencias a largo plazo en los ingresos, los costos, la rentabilidad y el valor de la empresa. La tercera cuestión son las consecuencias operativas de la decisión. ¿Qué cambios causará en los empleados los procesos y la forma de dirigir el negocio? Algunos ejemplos de decisiones ejecutivas son las fusiones y las adquisiciones. Los proyectos informáticos a gran escala. La internacionalización de la empresa, expandir los mercados en los que operas, e incluso los despidos y la reestructuración del personal. Para tomar buenas decisiones ejecutivas, ten siempre en cuenta las consecuencias estratégicas, económicas y operativas. Así serás consciente de qué pasará a corto y largo plazo. Las decisiones ejecutivas conllevan un nivel alto de riesgo. Antes de decidir tienes que conocer esos riesgos potenciales. Por ejemplo, las respuestas de la competencia y la decisión que tomes. Algunas decisiones ejecutivas requieren de periodos de incubación largos para comprobar si la decisión fue correcta, y en caso de que no lo fuese, el costo de una equivocación será mucho mayor. Cuantifica los riesgos y crea planes de contingencia para cada uno. Identifica las señales que te avisan que vas en sentido correcto. Por ejemplo, una ejecutiva de una empresa de servicios financieros estaba a cargo de las operaciones, y decidió instaurar un modelo de atención al cliente más costoso. Basaba esta decisión ejecutiva en que un modelo interno ofrecería un mejor servicio a los clientes. Para ello, contrataron a miles de asociados y construyeron varias oficinas. Era un proyecto informático a largo plazo. Al final, la decisión no valió la pena porque los clientes no apreciaban la diferencia. Un centro de atención al cliente interno no les imponía ningún beneficio. Acabó siendo una mala decisión. Tuvieron que despedir a varios empleados y cerrar varias oficinas. Cuando analices las decisiones que vas a tomar, considera los riesgos a largo plazo. Identifica cómo podrías mitigarlos antes de que resulten en una catástrofe. Las decisiones ejecutivas se suelen tomar en contextos muy ambiguos. Así es difícil predecir el futuro. Por ello, es importante que imagines las situaciones posibles y crees planes de contingencia. Este es un requisito de los contextos ambiguos. Algunas de las situaciones que describas te dejarán ver las distintas posibilidades. Por ejemplo, la reacción de los competidores. ¿Cómo responderán cuando introduzcas un cambio en el mercado? También contempla los cambios en el mercado como una recesión y cómo pueden influir en tu decisión. Además, presta atención a los cambios normativos que podrían ocurrir. Una sola ley puede causar que una buena decisión pase a ser la peor posible. Describe estas contingencias y cada señal de aviso temprana. ¿Cómo puedes predecir cada una de las situaciones posibles antes de que el cambio dé sus frutos? Analiza las acciones que tomarás basándote en esas señales tempranas. Si ves indicadores, por ejemplo, de que se propone cambiar una ley, ¿qué medidas puedes tomar en cuanto veas que es factible que se apruebe? Piensa en las medidas que implican cambios masivos. Quizás te convenga cancelar el proyecto. En cuanto sepas que la decisión ha sido mala, frena las pérdidas. En caso de aplicar un cambio a la decisión, evalúa las consecuencias en los demás proyectos y los departamentos. Por ejemplo, si tienes que parar un proyecto informático, ¿cómo repercutirá en el departamento de finanzas o el de operaciones? Cuantifica todas las consecuencias y traza un plan de seguimiento. Asigna a alguien la responsabilidad de monitorizar los indicadores de alerta e indica quién tiene la autoridad de aplicar cambios a la decisión si algún indicador se dispara. Muchas veces una decisión ejecutiva consiste en tomar una decisión difícil. Por ejemplo, despedir a alguien o detener un proyecto o una inversión. Con estas decisiones, asúmese riesgos tanto personales como profesionales. Te recomiendo pedirle consejo a alguien que haya tenido que tomar una decisión parecida. Un empleado de tu organización o un mentor de confianza ajeno a la empresa. Además, ten en cuenta que puede que te equivoques. Eso no quiere decir que seas una mala persona, sino que simplemente has tomado una decisión equivocada. Recuerda que esa decisión es por el bien de la organización a largo plazo. Sé que es difícil despedir a alguien, y si tienes que despedir a 100 empleados, es una situación sumamente delicada que afecta su vida personal. Pero quizás si no lo hicieras, la empresa acabaría quebrando y tendrías que despedir a 500 o 1,000 por no haber hecho recortes antes. Tu negocio va a cambiar, ya sea por las modificaciones que introduzcas tú, o por los cambios del mercado. Una situación es más sencilla que la otra. Pero decidirte será igual de difícil. Sin embargo, si pones un poco de distancia, tendrás la perspectiva general y entenderás la importancia de hacerlo. Para las decisiones difíciles necesitas mucha información, pero ten cuidado con la parálisis por análisis. Para tomar una decisión ejecutiva, ten en cuenta varias fuentes de información. Recopila datos internos y externos, y también situaciones análogas. Analiza la información de otros sectores, los datos financieros, los del cliente y de las operaciones. ¿Existe algún informe del sector que te sirva para orientar tu decisión? Cuando pidas ayuda no te limites a comentar qué datos quieres. Explica qué intentas hacer con esa información. Así, las respuestas serán más precisas. Seguro que existe material que desconocías. Si le pides a alguien datos muy concretos, seguramente te dará solo esos. Sin embargo, si le aclaras, estoy intentando demostrar esto, y esta es la información que quiero, quizás te responda, no te hacen falta estos datos, sino estos otros. Recuerda que la información no es estática. No te concentres solo en el periodo previo a la decisión. Continúa recopilando datos después de aplicarla, y si es necesario, ve ajustándola. También es buena idea que le muestres la información a otra persona. No le digas que estás intentando decidir. Deja que haga su interpretación. Quizás su opinión sea distinta a la tuya. Yo era responsable de un programa dirigido a nuestros clientes. Habíamos gastado millones de dólares preparando los medios técnicos para lanzarlo. Al principio, todo indicaba que era un gran programa. El rendimiento mejoraba drásticamente. Sin embargo, continuamos motorizándolo, y el rendimiento empezó a disminuir precipitadamente. Decidimos esperar. Dejamos que la información madurara e intentamos comprender por qué aparecía ese cambio. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles serán las consecuencias de la decisión que habíamos tomado? Seis meses más tarde, la información volvió a ser positiva. El programa funcionaba. El cambio venía dado por el momento en el que medimos el rendimiento. Supervisando la información de forma continua, nos aseguramos de no tomar una decisión equivocada. Fuimos prudentes al no cambiar la decisión demasiado pronto. Cuando utilices los datos para tus decisiones ejecutivas, explica lo que intentas demostrar, estudia la evolución de los datos, y determina qué decisiones tomarás si la información te indica que la primera no fue la mejor opción. Para tomar una decisión ejecutiva, debes utilizar los instrumentos apropiados. Dada la magnitud de la decisión que estás a punto de tomar, te conviene contar con analistas que desarrollen modelos predictivos de los casos que se podrían presentar. Con los modelos de previsión, el análisis estadístico, la teoría de juegos, y los marcos estratégicos, podrás evaluar las posibles situaciones futuras antes de tomar tu decisión. Es imprudente no basarse en estos modelos establecidos, para considerar todas las posibles situaciones. Si te basas solo en una alternativa, estarás descuidando todo lo que podría pasar en el mercado, y acabarás tomando una mala decisión. En mi curso Fundamentos de la Planificación Estratégica, encontrarás mis técnicas y mis recursos favoritos. Utilice estas herramientas para evaluar el mercado y la competencia, y establece el rumbo que debe seguir la organización para alcanzar tu visión. Te voy a contar un ejemplo personal en el que mi empresa utilizó las herramientas adecuadas. Teníamos un cliente que quería conseguir una ventaja competitiva en Europa. Para ayudarle a decidir, diseñé un modelo teórico que nos permitiera ver las cosas más claras. Era complejo, pero muy completo. Conté con la ayuda de expertos en estrategia y modelización. El modelo mostraba varias situaciones hipotéticas, y nos ayudó a valorar el impacto de cada una de ellas. Cuando decidimos llevar a cabo la adquisición, sabíamos lo que iba a pasar y qué era mejor opción para nuestro cliente. Si vas a tomar una decisión ejecutiva, involucra a los expertos que puedan ayudarte con las mejores herramientas y analiza qué podría pasar. Así te sentirás más seguro cuando des el paso. Con las decisiones ejecutivas, debes saber emitir buenos juicios. Nunca vas a tener la información perfecta. Recopilar datos toma tiempo y trabajo. Y mientras lo haces, el mundo va cambiando, así que necesitarás más datos para reducir el nivel de incertidumbre. Tendrás que ocuparte de gestionar el intercambio entre el riesgo y la certeza, y la recompensa y la velocidad de decidir. Cuando quieras datos adicionales o los miembros de tu equipo digan que necesitan más información, pregúntate, ¿va a cambiar la respuesta? Si esa información adicional que vas a capturar no va a cambiar la decisión, decide sin ella. Una vez que tuve que equilibrar el juicio y la velocidad, fue en una adquisición. Mi organización iba a comprar una empresa que tenía una flota de camiones. Estábamos considerando el costo de mantenimiento de los camiones, un factor muy importante. Dediqué mucho tiempo a recopilar información sobre el mantenimiento, analizarla y discutirla. Al final, introduje en el modelo una asunción. Cuando la comenté con algunos directivos, vimos con todo detalle cuáles iban a ser los costos. Hasta el punto de saber cuándo se había cambiado el aceite de un camión por última vez, o cuántos años tenían los neumáticos de otro. Seguí recopilando información sobre cada camión. Cuando paré y me fijé en el modelo, vi que cambiar el valor del costo de mantenimiento por una cifra mensual en realidad no era relevante. Daba igual si eran 47 dólares, 50 o 100. La respuesta no cambiaba. Seguí haciendo un buen acuerdo. Entonces dije que debíamos tomar la decisión en vez de perder más tiempo haciendo ese análisis extra. Cuando recopiles información, mantén el equilibrio entre la velocidad y la precisión. Un análisis adicional requiere de un costo. Si eres capaz de equilibrar el análisis con el juicio y la velocidad, tomarás buenas decisiones rápidamente. Si quieres que tu decisión ejecutiva tenga éxito, debes comunicar tus razonamientos a toda la organización. Describe el contexto en el que te mueves. Comenta cuál fue la decisión y por qué la tomaste. Explica los objetivos. ¿Cómo vas a hacer el seguimiento? Y tu disposición a tomar nuevas decisiones si aparece información nueva. También puedes explicar tus planes de contingencia. Si los demás entienden por qué has tomado esa decisión, no la cuestionarán tanto y es probable que la respalden. Y su aprobación es fundamental para reducir los riesgos. Su apoyo facilita que la decisión salga adelante y se ejecute rápidamente. No habrá obstáculos. Por ejemplo, en una empresa para la que trabajé, tuvimos que despedir a muchos empleados. Los despidos se suelen mantener en secreto y vienen por sorpresa. El director ejecutivo de esta empresa, sin embargo, hizo una presentación que aclaraba su decisión. Explicó las implicaciones estratégicas y las dinámicas del mercado que llevaban a este cambio. También mostró qué pasaría si no lo hacía. Enseñó las consecuencias de no actuar en ese momento. A los empleados no les gustó la idea y van a despedir a sus compañeros e incluso a algunos de ellos mismos. Pero comprendieron el motivo de la decisión, aprobaron y ejecutaron el plan. Y funcionó. Cuando analices las decisiones que vas a tener que tomar, dales contexto y explica por qué decides eso y cómo vas a medir el éxito. Cuando tomas decisiones ejecutivas, tienes que saber cómo gestionar el cambio. Que hayas tomado una decisión no quiere decir que se vayan a ejecutar. Existen los riesgos operativos que podrás mitigar con un poco de gestión del cambio. Aquí tienes algunos principios de la gestión del cambio para cuando implementes tus decisiones. Comunica todo lo que puedas. Todos van a tener preguntas sobre la decisión. ¿Por qué se toma y cuáles son tus expectativas? Actualiza la información con frecuencia. Segundo, diles lo que sabes en cuanto lo sepas. Lo peor que puede pasar es que crean que les ocultas información. Tercero, no lo sé. Es una respuesta válida. Los demás sabrán que cuentas todo lo que puedes contar. Si durante la implementación de una decisión importante escuchas rumores, acállalos lo antes posible. Haz circular la información correcta. Calma a tus empleados. Seguramente se preocupan por su puesto y sus tareas. Haz que se concentren en los cambios que les pides, en vez de chismorrear. Por último, recompensa a los empleados que se apropien de ese cambio. La recompensa puede ser económica. Otras veces puedes ofrecerles un ascenso. Tengo un ejemplo de un caso en el que no se supo llevar a cabo la gestión del cambio. El director ejecutivo y el equipo directivo decidieron cambiar la forma de redactar los informes financieros. Esto implicaba rehacer los procesos, refundir la información y componer los informes de forma muy distinta. Los directivos tomaron la decisión y la comunicaron a la organización, pero no hicieron un seguimiento que gestionara el cambio. Uno de los directivos se convirtió en un obstáculo por no estar a la altura de lo esperado. Dificultaba el acceso a la información, no recopilaba los informes como se le había pedido. En esta situación, un simple director invalidó al presidente, ya que éste con su equipo directivo no habían invertido demasiado tiempo en comunicar la decisión a los empleados y en hacerles saber cómo iba a ser el proceso. Cuando tomes decisiones a gran escala, comunícate continuamente y de manera precisa. Presenta tus argumentos. Haz que los empleados adopten el cambio en vez de oponerse a él. Un elemento clave a la hora de tomar decisiones ejecutivas es especificar quién va a participar en el proceso. No todos los que deseen van a poder intervenir, aunque crean que deberían hacerlo. Deja claro quién participa y cómo se va a tomar la decisión. Explica qué estilo se va a aplicar para la toma de decisiones. Existen cuatro estilos distintos. El autocrático, una sola persona toma la decisión. El democrático, la organización vota la decisión. El participativo, un grupo de personas toma la decisión pero deja que otros opinen. Por último, el basado en el consenso donde todos tienen que estar de acuerdo antes de seguir. En mi curso, Estrategias para tomar decisiones, encontrarás más detalles sobre estos estilos y cuándo conviene aplicar cada uno de ellos. Comunica a los empleados quién va a estar involucrado y qué papel va a cumplir. ¿Le toca ser participante o consultor? ¿Es la persona que va a decidir? ¿O simplemente se le informará una vez que se tome la decisión? Las decisiones ejecutivas abarcan tanto que, a no ser que controles el proceso, pueden ser lentas y difíciles de manejar. Conozco a una ejecutiva que quería hacer una reestructuración de toda la organización. Esto traería consecuencias para los empleados, los equipos y los clientes. Desde el principio dejó claro que la decisión iba a ser participativa. Iba a contar con las opiniones de su equipo y de las partes involucradas externas a la empresa. Al resto se le informaría después de tomar la decisión. La ejecutiva explicó el proceso desde el primer momento y todos sabían qué rol iban a tener. Gracias a este nivel de claridad, pudo tomar una buena decisión de manera rápida. Cuando tengas que tomar una decisión ejecutiva, especifica quién va a participar y cómo. En consecuencia, tu decisión tendrá una mayor aceptación. En algún momento del proceso vas a tener que dar el paso y proceder con la decisión. Para ello, básate en los siguientes principios. Primero, sé claro. Comunica exactamente cuál es la decisión. Segundo, documentala. Para tener algo sobre lo que volver, el proceso puede tomar mucho tiempo, así que necesitas un documento de referencia para recordar cuál es la decisión que se tomó y con qué fundamentos. Tercero, redacta el motivo. Incluye las suposiciones que hiciste, los hechos en los que te basaste para decidir y las fuentes de información que consultaste. Si se produce un cambio en cualquier aspecto, consulte el documento. te servirá para encontrar errores en los datos que tenías, interpretar cómo ha evolucionado el mercado desde entonces o encontrar nuevas oportunidades para tomar otra decisión. Los casos de negocios y los tableros son recursos útiles para documentar la decisión. Cuando tomes la decisión, redacta la resolución y difúndela por la organización. De esta forma evitarás que se malinterprete. Si la anuncias verbalmente, puede pasártelo del teléfono descompuesto. Uno escucha los motivos cuando se los transmite a sus empleados, los cambia un poco y así sucesivamente. Al final, la decisión se habrá extendido por la empresa completamente alterada. Si la redactas, sabrás que todos reciben la misma información. Los fundamentos quedarán claros. Anuncia tus decisiones en un foro grupal y dales tiempo para que te hagan preguntas. Te servirá para entender las preocupaciones de las personas involucradas. Deja que conozcan cómo tomaste la decisión y quién participó en el proceso. Así, disminuirás el riesgo de que se opongan. Si todos sienten que alguien representaba sus intereses, estarán más dispuestos a aprobar la decisión. Un ejemplo, el director ejecutivo de una empresa de una empresa que iba a hacer una adquisición, visitó la empresa que iba a comprar y anunció la noticia en un foro. Explicó por qué se había tomado esa decisión, cómo iba a afectar a los empleados, qué iba a cambiar y qué se iba a mantener. Después dejó un tiempo para hacer preguntas. Toda la empresa recibió el mensaje al mismo tiempo. Cuando comuniques tus decisiones ejecutivas, sigue estos principios y conseguirás un fuerte respaldo. cuando tomes una decisión ejecutiva, define los indicadores a corto, medio y largo plazo con los que medirás el éxito. Estos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Analiza aspectos como el impacto en los clientes, los ingresos, los beneficios, los costos, la lealtad del cliente y los comentarios de las encuestas a los empleados. Documenta los indicadores y hazle seguimiento. No documentes demasiados. Debe ser un número manejable. Supervisa a aquellos que puedan cambiar la respuesta con los que tendrías que volver a modificar la decisión. Una vez, en mi empresa queríamos cambiar la comisión para algunos proveedores externos. Les pagábamos millones de dólares por año. Esto iba a tener repercusiones financieras enormes e iba a influir en nuestros clientes. Con el cambio en la compensación, queríamos ahorrar costos y aumentar la productividad. Decidimos controlar solamente cuatro indicadores que supervisamos desde el primer día del cambio. Para cada uno definimos un umbral de tolerancia, además de un plan de contingencia que aplicaríamos si se cumplía el margen. Por ejemplo, volver al plan antiguo de compensación. Antes de proclamar el éxito de la decisión, supervisamos los indicadores durante un año. Cuando tomes decisiones ejecutivas, piensa en los indicadores más relevantes. podrías medir muchos parámetros, pero tomaría tiempo y gastarías muchos recursos. Encuentra los que podrían causar un cambio en la decisión. Después, define los umbrales de tolerancia. Por ejemplo, nuestro NPS debe estar entre 9 y 6. Si baja de 6, cancelaremos la decisión. Tener unos niveles de tolerancia ya establecidos facilita el cambio de la decisión. cuando establezcas los indicadores y los niveles de tolerancia, tus decisiones ejecutivas serán más eficaces. Las decisiones ejecutivas exigen tomar medidas complicadas. Poder decir que salieron bien es muy satisfactorio. Cuando tengas éxito, comunícaselo a los demás. Así, conseguirás su apoyo la próxima vez y harás que se sientan seguros de las decisiones que van tomando como empresa. Además, verán que su trabajo contribuye al éxito de la organización. Proclama el éxito públicamente. Haz que los que contribuyeron a lograrlo estén presentes en el anuncio. Si es posible, que expliquen ellos lo que han conseguido. Haz los partícipes de la presentación. Agradecerán el reconocimiento. Reseña los fundamentos por los que se tomó la decisión y los indicadores de éxito. Comparte los rendimientos. Explica lo que salió bien y habla de lo que salió mal o lo que han aprendido. Te animo a que celebres los logros sobre la marcha. Las decisiones ejecutivas requieren de mucho tiempo. Celebrar el éxito y los hitos te dará impulso para seguir adelante. Busca la forma de mostrar el éxito de forma continua. Puedes colgar un tablón con el seguimiento de los indicadores. Muestra las actualizaciones en el boletín, el blog o la página web de la empresa. Anuncia cuando se cumple algún objetivo. Conseguirás empuje y el apoyo de los empleados. Todos saben quién está trabajando en ese proyecto, así que les gustará ir por los pasillos y que los demás sepan que han cumplido un objetivo. Por ejemplo, conozco una cadena de distribución que celebraba los éxitos. Buscaban reestructurar la red de todas las tiendas. La implementación de esta decisión iba a tomar mucho tiempo. Cada vez que se tomaba una decisión parcial, se hablaba de ella en público y en foros con los empleados. Los responsables explicaban los motivos y la decisión. Cuando terminaban de reestructurar una tienda o un departamento, convocaban una reunión para comunicar el hito. Siempre dejaban que fuera el jefe del departamento en proceso de cambio el que hiciera el anuncio. Así iban ganando impulso, hasta que reestructuraron todos los departamentos de toda la red de tiendas. Entonces celebraron un gran evento de comunicación. Cuando tomes decisiones ejecutivas, piensa cómo vas a celebrar el éxito con la organización. Demuestra que vas tomando impulso hacia el objetivo general. Nuestras organizaciones son internacionales y muy complejas, e incluso si la tuya no es muy internacional, puedes tener clientes o proveedores que sí lo sean. en la toma de decisiones ejecutivas, tendrás que considerar las dificultades que suponen las diferencias culturales. Ten en cuenta cómo puede impactar tu decisión en otras culturas, cómo pueden afectar las culturas a tu decisión. Cada cultura tiene un estilo diferente a la hora de decidir. Tenlo en cuenta al formar el comité. Cuando determines qué estilo vas a seguir para tomar tus decisiones, valora los impactos positivos y negativos que pueden tener en las culturas involucradas. Además, valora las consecuencias a nivel internacional. Por ejemplo, si cambiamos el etiquetado del producto en América del Norte, ¿tendremos problemas con la normativa asiática? Conozco una empresa internacional de embalaje que tenía plantas de producción por todo el mundo. con el objetivo de facilitar los procesos y ganar rentabilidad, decidieron unificar los ingredientes y aplicar la misma normativa en todas sus fábricas. Tuvieron que considerar la diferencia cultural que impedía unificar algunos de los ingredientes porque la normativa no era la misma para todo el mundo. Además, cada cultura tenía sus preferencias. puede que cierto ingrediente no fuera bien recibido en todos los países debido a las diferencias de gusto y costumbres. Para que la decisión funcionara, contaron con representantes de cada región que valoraban las consecuencias culturales que tendría la decisión final. cuando tomes decisiones ejecutivas, no te olvides de las consecuencias culturales. Cuenta con representantes que te ayuden a definirlas y piensa cómo influyen en la decisión que quieres tomar. Para tomar decisiones ejecutivas, te hará falta mucha información. El problema es que los datos no siempre son correctos. Cuando recopilas información, puede que te dejes llevar por algún prejuicio al organizar los datos, puede que haya algún problema estructural y también en la calidad. Cuestiónate la veracidad de la información. Si eres consciente de sus limitaciones y las tienes en cuenta, tomarás mejores decisiones. La forma de tener en cuenta las limitaciones es reconocer que estás dando por supuesto. Segundo, identifica los vacíos que hay en los datos o los problemas de precisión. Tercero, establece márgenes de error para los datos sospechosos y evalúa cómo podrían cambiar la decisión que quieres tomar. Por último, calcula y confirma la decisión utilizando conjuntos distintos de datos. Quizás tienes un dato que indica que es una mala idea y otros dos que dicen que es buena. Al analizarla desde distintos puntos de vista, obtienes un nivel mayor de seguridad o al menos sabrás dónde necesitas más información y más rigor. Un ejemplo, conozco a un fabricante internacional que tiene varios sistemas de informes financieros heredados. Querían cambiar su visión de negocio y modificar toda la organización así como la forma de entrar en el mercado. Era un cambio enorme para toda la empresa. Estaban cambiando la visión de la organización desde el producto hasta el departamento y querían reestructurar a los empleados. La decisión era complicada porque los datos no estaban claros. Tenían información extraída de varios sistemas y que no siempre coincidía. Antes de decidir, el director pidió tener mejor información, después eliminó las fuentes de error. Esto supuso una gran inversión de horas para repasar la información y compaginarla antes de aplicar los cambios en la empresa y el mercado. Cuando estés valorando tu decisión, conoce los datos y sus limitaciones y piensa cómo puedes eliminar las fuentes de error antes de dar el paso decisivo. Las decisiones ejecutivas no siempre salen bien y deberíamos asumir las consecuencias. En las decisiones a largo plazo, esto es más difícil. Por eso es importante ir comprobando la evolución de los objetivos finales mediante indicadores a corto y medio plazo. Vincula las compensaciones monetarias a las decisiones que se toman. Los incentivos deberían relacionarse con los hitos y los indicadores provisionales. Si no asumimos nuestra responsabilidad, a largo plazo las decisiones serán inadecuadas y nadie asumirá las consecuencias. Cuando tengas que actuar porque alguien ha tomado una mala o buena decisión, sé sincero con la organización. Si a alguien se le releva de su cargo porque cometió un error, dilo claramente. no seas descortés, pero demuestra que buscas una cultura empresarial que asuma la responsabilidad. Conozco a un jefe de operaciones que fue despedido por tomar malas decisiones. Se limitaba a cumplir los indicadores a corto plazo porque estaban vinculados a su compensación. El problema es que a largo plazo las decisiones eran desatinadas. El director ejecutivo lo despidió y fue un paso más allá. En el comunicado de prensa declaró que las decisiones del jefe de operaciones eran incoherentes con la estrategia a largo plazo de la empresa. Por ese motivo tenía que relevarlo. Para el director, no fue fácil hacer público este comunicado. Sin embargo, los empleados de la empresa entendieron que las decisiones equivocadas tenían consecuencias. Piensa en qué cultura deseas crear para la toma de decisiones. Asumir las responsabilidades es fundamental. Los indicadores de rendimiento a corto, medio y largo plazo permiten responsabilizarse por los objetivos finales. Las decisiones ejecutivas requieren que el personal se comprometa a cambiar. Cuanta más gente entienda la decisión y cómo y por qué se tomó, más comprometidos se sentirán todos a aplicar los cambios. Sin esa información, los empleados van a recelar de la decisión. Es común que asuman lo peor sobre los motivos para haber tomado esa decisión. Durante las pausas para café, comentarán por qué imaginan que se decidió eso y quién saldrá beneficiado. Esta no es una conversación productiva. Así que necesitas transparencia para generar confianza y reducir el riesgo a la hora de ejecutar la decisión. compartir la responsabilidad y las recompensas es muy útil a la hora de eliminar la desconfianza. Si los empleados saben que si estos cambios decisivos tienen éxito, los van a recompensar y que determinan el rendimiento general de la empresa, van a centrarse y comprometerse con la decisión final. Conozco a un ejecutivo que tenía problemas de confianza, un ejecutivo con una función importante en la empresa. Era extremadamente hermético. Si alguien entraba a su oficina, tapaba la pantalla con la mano, porque no quería que vieran lo que estaba haciendo. Nadie confiaba en él. Tomaba las decisiones, él solo y nunca las justificaba. Tomó algunas decisiones equivocadas que podría haberse evitado si hubiera dejado participar a los demás. Al final, su falta de transparencia hizo que su equipo lo dejara. Sus empleados se ubicaron en otras partes de la organización. Algunos incluso dejaron la empresa porque no confiaban en el líder para el que trabajaban. Las decisiones ejecutivas que tomaba no tenía mucho éxito porque no conseguía el apoyo cuando tengas que tomar decisiones ejecutivas sé transparente con tu equipo. Déjalo participar en el proceso. Su confianza y su compromiso son un elemento fundamental. En este capítulo veremos varios ejemplos de decisiones ejecutivas. Valoraremos los resultados y si se han seguido o no los principios del curso. El primer ejemplo es el de una empresa de productos que llevó a cabo la adquisición de una cadena minorista y de un canal en línea. En este acuerdo se gastaron millones de dólares. El planteamiento de la empresa era que gracias a las tiendas y el nuevo canal se impulsaría la venta de sus productos. Esta decisión tenía dos problemas. Primero para recolectar los fundamentos se utilizaron datos de baja calidad. Desconocían cuáles debían ser los indicadores clave para el nuevo negocio y no existían planes de monitorización para medirlos una vez finalizada la adquisición. El segundo problema era que no habían sabido valorar las consideraciones estratégicas. Después de la adquisición los competidores reaccionaron. El ataque desvió la atención de la empresa que no acabó de no se respetó el proceso para la toma de decisiones. Como consecuencia, primero se tuvo que suspender el negocio. Habían gastado millones de dólares y tuvieron que cerrar después de un par de años. Segundo, nadie asumió la responsabilidad de la compra y el fracaso posterior. A largo plazo, la confianza de la organización en que las siguientes adquisiciones salieran bien, quedó muy afectada. Los errores que cometieron fueron no prestar atención a la calidad de los datos, no pensar en las implicaciones estratégicas y no asumir la responsabilidad de la decisión. En el segundo ejemplo que veremos, se relaciona con una implementación tecnológica. Una empresa de servicios tenía que llevar a cabo una instalación técnica. Consistía en la sustitución de sus sistemas por una plataforma completamente nueva. En los dos años siguientes se iban a gastar millones. En el equipo de implementación participaron muchos miembros de la organización. En este caso, se vulneraron varios principios de las decisiones ejecutivas. Primero, los hitos a corto plazo no estaban del todo claros y nadie tenía la responsabilidad de que se cumplieran. Lo único que sabían los empleados era que iban a empezar un proyecto y que tenían un plazo de un año y medio. Mientras tanto, no se sabía quién era el responsable de cada paso. Segundo, las decisiones se tomaron de manera aislada y no contaron con algunos expertos que habrían contribuido de manera beneficiosa. Durante el proceso, obviaron consultar a las partes involucradas de otros departamentos, así como al equipo tecnológico. Tercero, los jefes del proceso recibían incentivos inapropiados. se vinculaban solo a la implementación del programa y no a las decisiones convenientes para la empresa. Recibían una bonificación cuando se pusiera en marcha la plataforma, aunque fuera una medida perjudicial para la organización. Como consecuencia, cuando se canceló el proyecto, se habían gastado millones de dólares. Se descartó la implementación y se volvió al sistema antiguo. Después de esta decisión funesta, los jefes siguieron ocupando sus puestos. Todos sabían que había sido una equivocación y en las siguientes decisiones nadie confiaría en ellos. Los empleados tenían miedo de señalar los problemas de los proyectos. Sabían que no se haría nada para resolverlos y esto acarreaba consecuencias negativas. Se pasaron por alto varios principios de las decisiones ejecutivas y los resultados fueron desastrosos. Esta decisión ejecutiva tuvo un resultado positivo. Ocurrió en una empresa de servicios financieros que quería entrar en nuevos mercados. Su crecimiento se estaba ralentizando. Así que decidieron entrar en mercados adyacentes mediante una adquisición. Optaron por comprar otro negocio de préstamos en un mercado nuevo. Después de la adquisición se celebró una reunión con todos los empleados en la que el director ejecutivo el jefe de operaciones y los nuevos directivos explicaron los motivos de la compra y cómo iban a medir el éxito. El segundo principio que cumplieron fue llevar a cabo una demostración interna dieron tiempo para hacer preguntas. Además, fueron actualizando la página web de la empresa y enviaron por email información sobre la compra, así como los resultados que se iban obteniendo. Al haber seguido el proceso de las adquisiciones ejecutivas, los resultados fueron los siguientes. La nueva empresa se integró con éxito. Su rendimiento fue positivo porque se la había acogido bien en la familia. Los directivos se anunció el éxito de forma pública y se dejó explicar el proyecto a los empleados que habían participado en él. Por último, se ganaron la confianza para futuras adquisiciones que todos en la organización apoyarían. Este ejemplo también tuvo consecuencias positivas. Se relaciona con la reducción de personal. Un proveedor de servicios sanitarios que contaba con varias instalaciones tenía problemas económicos. su única alternativa era cerrar alguna instalación y despedir a los empleados. Veamos los principios de las decisiones ejecutivas que cumplieron. Primero, definieron adecuadamente el equipo que tenía el poder de decisión. Estaba formado por la junta directiva y varios empleados de operaciones. Segundo, recopilaron la información y las opiniones de los empleados. Tercero, utilizaron los recursos correctos. desarrollaron varios modelos para describir cuál sería el resultado de la decisión a corto y largo plazo. Por último, fueron rigurosos con los datos. Para que los modelos fueran precisos, se preocuparon para obtener la información correcta de varias fuentes. Además, tuvieron en cuenta las implicaciones estratégicas de los cambios, tanto en el presente como las posibles respuestas de los competidores en el futuro y cómo se posicionaría la empresa en el mercado en el caso de implementar los cambios. Comunicaron con claridad que debían cerrar esa instalación. Los empleados entendieron que era la única opción posible. Los directivos explicaron que era una decisión difícil, pero que era por el bien de la organización a largo plazo. El resultado de haber respetado los principios fue el cierre de las instalaciones y el despido de los empleados, pero todos entendieron los motivos y se sintieron respetados. Los empleados despedidos aceptaron la decisión porque entendían los fundamentos. Años después, la organización se convirtió en un ejemplo de cómo reducir personal de forma justa y compasiva para con los empleados. Ahora que hemos visto los principios de la toma de decisiones ejecutivas, veamos este tema desde una perspectiva más amplia. Cuando tengas que tomar una decisión ejecutiva, recuerda los siguientes aspectos. Primero, la toma de decisiones ejecutivas es compleja, debido al alcance, la duración y los riesgos potenciales de cada una de esas decisiones. Segundo, conocer todos estos factores te ayuda a tomar decisiones bien fundadas. Tercero, recuerda que no siempre tomarás la decisión correcta. Es mejor asumirlo, algunas decisiones no serán bien recibidas. Tendrás que despedir empleados y cancelar proyectos. Vas a tomar decisiones que supongan un riesgo para la organización así como para tu carrera. Si te equivocas, tendrás implicaciones en tu desarrollo y crecimiento profesional. Dicho esto, un líder acepta todos estos desafíos. Se pone en peligro a sí mismo por el bien de la organización, a pesar de los riesgos que corre personalmente. Si sigues estos principios, aumentarás la probabilidad de acertar con tus decisiones y de que se ejecuten exitosamente. Como parte de tu preparación para tomar decisiones, quiero recomendarte mi curso Estrategias para tomar decisiones. En él, explico los estilos para tomar decisiones, cómo gestionar el riesgo y la ambigüedad, y cómo desglosar las grandes decisiones en decisiones más pequeñas y manejables. Si quieres aplicar esos principios, te recomiendo seguir estos pasos. Primero, explícale a tu equipo que vas a adoptar estos principios. Cuando tengas que tomar decisiones relevantes, respeta esos principios. Segundo, identifica la próxima decisión. Defínela, explica los objetivos, establece los indicadores, decide quién va a participar en ella, y describe tu plan de comunicación. Cuando la hayas tomado, evalúa tu trabajo durante todo el proceso y después de haberla tomado. Comenta estos principios con tu equipo al menos una vez al mes. Evalúa si los has respetado y ajusta tus estrategias si es necesario. Si adoptas los principios de la toma de decisiones ejecutivas, aumentará la probabilidad de que tus decisiones tengan éxito. Tendrás un equipo más comprometido, y serás capaz de frenar los inconvenientes antes de que se transformen en grandes problemas. Tendrás un equipo más comprometido, y serás capaz de frenar los objetivos de la toma de decisiones ejecutivas. Tendrás un equipo más comprometido, y serás capaz de frenar los objetivos de la toma de decisiones ejecutivas.